hola ayer domingo Nora descubrió lo que es una paloma como muchos ya sabéis estudié en salamanca y era una de mis grandes aficiones es ensaladilla servida en una corteza hay mil versiones de la ensaladilla de hecho nos despistamos y no pusimos huevo duro pero la idea principal es que probéis la ensaladilla servida sobre una corteza que es una combinación que va muy bien como veis Nora ha puesto pepinillos después la zanahoria previamente hervida claro la patata está cocida como veis y cortada en cubos el bonito del norte desmenuzado y vamos ahora con las cortezas tiene que estar el aceite muy muy caliente si no no queda bien y debe sumergirse del todo para que quede bien frita nada en unos segundos retiramos escurrimos el aceite sobre papel de cocina y Nora remata la ensaladilla con la mayonesa ya os digo que hubiera quedado mejor con algo de huevo duro y lo mezclamos todo bien de manera que nos quede un puré acabamos con un pellizco de perejil último meneo y ya la podemos servir vamos a probarla bueno que probamos bueno bueno tiene buena pinta este es un clásico salmantino como os decía y se come con la mano pero para no hacer un desastre te lo voy a cortar un poco porque si no te lo vas a tirar por encima coge y yo sí que cojo con la mano mmm mmm está bueno no? esto hay que comerlo relativamente rápido porque si no la corteza se empieza a reblandecer y no morda Bueno, que vaya bien. Hasta luego.